Los residentes de esta área del sector Los Cajuelitos demandan la reparación del tramo de vía que va desde la Gastón Fernando de Ligne a la Eugenio María de Hostos. En esta calle hay un hoyo en el sistema sanitario de Inapa, en el que cayó una persona que conducía una motocicleta y falleció por los golpes recibidos. En la tarde del pasado martes, el alcalde Santos Ramírez visitó la zona junto a la regidora Carolina Díaz y tras lamentar la situación que provocó el accidente mortal que afectó al joven Francisco Javier García, anunció que había comunicado al director de Inapa, Wellington Arnault, el problema existente y que este prometió resolverlo lo antes posible. Las brigadas de Inapa no se vieron por el tramo de la calle Canela Mota ni en el día de ayer ni en la mañana de hoy. Anoche, residentes del sector volvieron a lanzar obstáculos y escombros en medio de la vía como señal de protesta por la no corrección de la avería.